Acuario. Si eres el signo de Acuario, a través del amor para el mes de septiembre me gusta mucho porque te vas a sentir seguro de la transformación y los cambios que has venido haciendo. Estoy soltero, me siento muy bien. Estoy en pareja, me siento muy bien. No importa en el estatus en el que estés porque aquí hay un tema donde los objetivos y el trabajo de amor propio, amor verdadero y estar feliz, solo o acompañado, empiezan a tomar conciencia en el mes de septiembre. Los acuarianos van a estar así como, ya yo no sufro por amor. ¿Por qué? Porque esta seguridad y sobre todo la diversión para ustedes y la alegría va a ser necesario. Estoy con pareja, no quiero conflicto, estoy solo, estoy buscando amigos. Aquí el tema del mes de septiembre es simplemente divertirme y no caer en los mismos errores. Acuario va a estar en un movimiento sumamente bueno, me encanta, eso es maravilloso ¿Por qué? Porque están como vibrando, van a estar con una luz propia, con una energía y un sex appeal. Uf, mucho más de lo normal. Si lo vemos desde la prosperidad para Acuario. Mira qué bonitas cartas. Ven, de alguna forma, un poco lejano, algo grande de dinero. Pero, aquí desde hace rato estás por recibir una nueva noticia de una herencia o de algo que no te habían pagado desde hace mucho tiempo. Pues resulta que en el momento que le quitaste la atención, esto comenzó a llegar, esto comenzó a vibrar. Así que Acuario puede ver en sus manos manifestado algo de dinero desde hace mucho rato que no te habían entregado. Si eres del signo de Acuario, fíjate que me gusta aquí esto de poner un mandala de un sol, poner un mandala de una copa, poner cosas dorados. Trata de hacer mandalas, sobre todo si se trata de dinero. Cualquier época del mes de septiembre te concentras ahí para que veas que lo logras. Si lo vemos desde la salud, me sale la carta de la luna. Limpia la habitación donde estás, energética y físicamente, porque este movimiento con alergias no va a estar muy bien. Con gripes o cosas como larvas, virus, parásitos físicos y energéticos. Puedes utilizar splash de eucalipto, de pino. Todo este movimiento en el mes de septiembre, limpiando los espacios, te va a ayudar a limpiar hongos, bacterias, parásitos y virus físicos y energéticos para que no te enfermes de esa parte de rinitis. E incluso en tus espacios, si eres del signo de acuario, o suena campanas o pon meditaciones justamente de sanación para que cierres ciclos. El sonido de las campanas, si eres del signo de acuario, te va a ayudar a hacer una limpieza física, mental y vibracional. Y si lo que quieres es ponerte una protección para evitar justamente esas enfermedades, un jade, una aventurina, una malaquita, todo tipo de cuarzo que sea verde, va a ser súper poderoso. Y así vas a evitar esos movimientos que no están muy bien dentro de la salud y que si hay una energía discordante, no te vaya a bloquear ni la salud, ni el amor, ni la prosperidad. Porque fíjate que el amor y la prosperidad sale bastante bien, pero sin salud no disfrutas de lo otro.